Si, claro que somos diferentes. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo me banco lo que hago. Tienes miedo que te señalen, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que eres mejor que yo? Tú eres la peor clase de bicho que hay. Tú eres un cobarde. Quieres la plata, pero no te quieres ensuciar las manos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Para ser un hijo de puta sin falta huevos. Para ser un verdadero hijo de... Para, Castrito. Déjame explicarte, déjame explicarte, por favor. Pará, pará, Castrito, déjame explicarte. Te juro que te iba a pagar, pero te sé muy bien. Tú me fijas la muerte, hijo de puta. Cállate, cállate. Hace años que me vienes cagando con la misma historia. Me das mi plata ahora o te hago mierda. Por favor, te lo suplico, por favor. No supliques más. Quiero mi dinero ya, ahora. Si no, te mato como un perro. Chico. No, me estás jodiendo. No. Tú te vas a querer matar por un cheque de mierda. No, recujudo. No, ¿por qué? ¿Qué hiciste con la plata? Lo escondí. A ver si intentaban robar de nuevo. Dámela. No, porque si me matas a mí no hay plata. Esto se lo cago a este huevón, lo mato. Dale. Oye, Juan, por favor. Mira que lo mato. Dale. ¿Lo mato? Así es la vida. Juan. No. ¿No? ¿Por qué? Porque dijo cheque de mierda. ¿Qué? Que dijiste cheque en vez de plata. Yo no dije cheque. Sí, dijiste cheque. Yo no dije cheque. Dijiste cheque, dijiste cheque. Por favor, puta que te parió, dijiste cheque. Bueno, ¿qué quieres que haga? Me llamaste tarde. No pude solucionar nada temprano. Es un minuto de mierda. ¿Y los 50? Los 50 para el chimpón, güey. ¿A qué? Tengo que pagar. Por el culo. Un huevón de mierda. ¿Sabes por qué te necesito? ¿Tienes con esa cara de virgen violada? ¿A qué esperabas? ¿No sabes a lo que me dedico? Un milagro. ¿No sabes a lo que me dedico? ¿Qué? O no conforme me dedico? ¿Qué? ¿Lery en un comentario? Gracias.